Hola, en la recomendación de hoy te tengo una joyita que no sé si muchos lo ubican. Al parecer es la única novela escrita por Chiara Sochi, y la escribió muy joven. Es una escritora italiana y también cantoautora. Yo estuve averiguando qué otros libros tenía, pero no, solo encontré este, Olga. Y es muy, muy especial para mí porque pertenecía a mi mamá. Ahora, ahí está su firma, lo leyó en 1998, al parecer, y yo en el 2020. Es de Ediciones B, es una edición preciosa, una traducción de Silvia Barri. ¿Por qué me gustó tanto esto? Porque es la voz de una chica, de una jovencita de 10 años, que está muy bien lograda, en la cual ella nos logra convencer de que realmente está hablando. Mira cómo comienza. En mi casa reina el silencio de los que siempre gritan. Estamos yo, mamá y papá, y también mi hermano. Pero él no cuenta porque nunca está. Y ella está hablando todo el tiempo, en esta voz infantil, en silencios y gritos. También se combinan cartas y otro tipo de elementos en una voz más adulta. Pero si yo te digo algo, este libro a mí me cautivó porque realmente nos adentra en la mente de una chica. Una chica que está pasando por cambios, que está aprendiendo a mirar el mundo. Es muy sencillo leer, pero también muy poético. Y aquí estoy repasando. El primer día después del último día siempre es triste. Cuando un niño tira una piedra al mar desde un puente, uno puede sentirse feliz como el niño, o muy grande como el mar, o importante como el puente, o con una vía tan corta como los círculos que se forman en el agua. Yo, el primer día sin franco, me sentía como la piedra. Me encantaría poder escribir así, lograrlo y cautivarme. Y que después de que han pasado cuatro años, yo seguir acordándome de esta novela magistral, que solga una pequeña joyita. Espero que hayas disfrutado esta recomendación. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.